Y bueno, esta semana fue... No, 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 a ver, vas a presumir, ¿verdad? Sí, voy a presumir. Me acaba de llegar de Adiel Coffee Break. Me ha mandado, miren esta maravilla. A ver. Vean, él no está. Me la voy a poner el lunes, sí o sí. Vean nada más. Y aparte me mandó esto que le va a dar envidia a Verónica. Sí, porque es panecito. Corazón con panes. Ah, está buenísimo. Es increíble. Muchísimas gracias, amiguita. Ahí me lo voy a poner. Qué buena está, oye. Cabeza de manteca. Pues esta semana fue genial. Nos asustamos solas. Gritamos por ganar los concursos. Anito tomó forma y tuvo cabeza. Reímos y la pasamos muy bien. Así que veamos lo mejor de la semana en Qué Chulada. Asqueroso está el programa hoy, nada más. Es un asco de programa. Vienen muy felices, ellas dos vean las... El otro día nos dijeron mamertas. ¿A ti y a mí? Sí. ¿Pero tienen razón? Pues sí. Benchico de Love Life de traición. Exacto. Ay, eso está muy mono. Daniela es... Eso es de Daniela Gracián por dar el nombre. ¡Lalo! ¿Qué pasó? Daniela. Estúpido. Había por... Mariana. Ya es costumbre que Verónica les gane. Obvio. Por lo menos el turno. Por lo menos el turno. Y Blanquita, mira, me lo jodí y le robaba la palabra. Y Paco volvió a hablar. Oye, ¿dijiste una palabra? ¿Qué a Dios? No le gusta. No le gusta a Diosito. Dios no le gusta. Ay, perdón. Nos vamos a un corte, pero al lugar de donde venimos, regresamos. Ah, pues sí. Pedos. Esa va a Mariana. Karate. Marcial. Karate. Que no. Judo. Sí. Ah, que Mariana hizo trampa, me está diciendo Diosito. Claro que no. Le dijo. Claro que no. Le dijo. Le está diciendo Diosito. ¿Ya ves? Ahorita va a hablar Mariana, ¿eh? Primero va. Ahorita, ahorita. Ay, no. Era close up a Mariana. Ya me echaron la perdón. Señor productor, permítame entrar al aire. Tranquila con Anito. Ya le pegó al Anito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me permiten entrar al foro? Este programa es mío. ¿Qué pasa? Hasta que llere. No, está bien. No, está bien. Diosito, ¿quién es tu consentido? No. Ahí está. Güey, pero es que dijiste. No, no. ¿Qué dijo? No, no. Pirata de Caribe. Bien, Vero. Bien, Vero. Y sin gritar, Anito. Bien, no pasa nada. Es que estoy emocionada. Pero está sudando como marrano, Ani, además. Pero te voy a dar dos puntos por ese ánimo. Rata, tú y. Fue Ani. Fue Ani, lamentablemente. Y Mariana, menos medio punto porque te viste muy lenta. Y así al final no. Y yo, menos tres porque ni. Ani me dijo así, gracias, menos uno. ¿Quién con quién? 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 Ani, Ani, menos cinco porque ¿dónde está Godzilla? La risa en vacaciones. Vero, por eso tienes más ocho. ¿Adivinaste un clásico? Es un cañero, sí. Deja de gritar. ¿Cómo fue un panda? Lola, la trailera. Vero, acabas de recuperar tus ocho. Everything. Del todo. ¿Cuál? ¿Cómo, Vero, Vero? Teoría del todo. Muy bien, Vero, más cuarenta. Te las fregaste, Vero. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es la chingada risita? Como decía mi abuela, que en paz descanse. ¿Verdad? ¡Verdad, cinco! ¿Ustedes saben que desde hace años se está presentando una niña en imagen televisión? Sí. Córrelo. ¿Por qué? Estamos hablando de la tradición. Ya lo que voy a ver, ¿qué no se llama? ¿Qué quieres que yo te diga? No, nada, nada, que te calles. Ay, ya ni me va a cagar. ¿Andas bien, bruja, qué? Ya. Bye. Sí. Ah, sí. Igualita. ¡Ay, ya ni no! Zombie. Qué bueno que se extinguió porque compartamos, pero no le vamos a causar tentación a mi Vero porque yo le ando buscando su opción con harina de almendra. ¡Qué linda, Claudia! Gracias, Clau, se lo voy a compartir a mi chulaga. No me tiras los... Perros, perros, perros. Otra palabra. Can. Ajá. ¿Pintando algo con varios? Arte, pintura, dibujos, pintando varios. Se está enojando el Canelo. Se enojó Canelo. No desde la hora de quecomm se desplazó por la cavera de maíz de casa.